Ocho de la mañana con un minuto. El viernes pasado se reunió el Consejo General del INE y se esperaba que tomase una decisión, aprobase un informe de la unidad de fiscalización del propio instituto respecto del posible rebase en el tope de gastos de campaña de los candidatos en el estado de Coahuila. Sin embargo, esa decisión se pospuso, se volverá a discutir el tema hoy lunes y para hablar de esto tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días, Pastor. Me gusta saludarte. Oye, me da un poco la impresión, y por eso queríamos hablar contigo, que en todos esos criterios de fiscalización que han estado saliendo por parte de la Comisión de Fiscalización del propio INE y ahora en sesión del Consejo General, pues es una toma de decisiones sobre la marcha que a lo mejor, y en ese sentido va la pregunta, tenía que ser criterios que desde antes de la elección estuviesen claros. ¿No te parece? Sin duda, y la gran mayoría de los criterios, prácticamente todos, me atrevo a decir, estaban tomados desde antes. Los criterios que se ha movido o que se ha decidido cambiar, esa es la propuesta de la Comisión de Fiscalización, realmente son marginales. Mira, el proceso de fiscalización es un proceso, digamos, gradual en términos de su evolución, y que en cada ejercicio de fiscalización encuentra una oportunidad de mejora. Cada fiscalización es más y más exhaustiva. Te pongo un ejemplo. En las elecciones de este año, de las cuatro elecciones, el número de la capacidad de recabar testigos de gasto, o como lo llamamos, es decir, evidencia empírica en el campo del gasto realizado por los partidos y sus candidatos en las campañas, se incrementó de manera muy importante. Por ejemplo, el año pasado, en las 14 elecciones que se llevaron a cabo, locales, se detectaron alrededor de 30 mil testigos de gasto. Bueno, para estas elecciones se detectaron cerca de 80 mil. Entonces, estamos cada vez, se va mejorando, digamos, la capacidad fiscalizadora. Y esto impone que en muchas circunstancias no presentadas antes, se vayan detectando y dilemas nuevos se vayan presentando. Y estos son los que hay que resolver. Pero en términos generales, esto quiero ser muy enfático, los criterios son previamente establecidos y están planteados incluso en el propio reglamento de fiscalización. Entonces, lo que tenemos es, primero un saque, déjame llamarlo así, una propuesta de dictamen que hace la unidad de fiscalización. Después está la comisión de fiscalización, que no está obligada a mantener en sus términos la propuesta de la unidad. La comisión puede modificar, ordenar que se hagan nuevas diligencias, en fin. La comisión es un órgano de autoridad respecto de la propia unidad de fiscalización. Y el dictamen que resulta, la propuesta dictamen que resulta de esa revisión de la comisión, es lo que sirve al consejo. Son tres etapas, unidad, comisión y consejo. De hecho, hoy que reiniciemos la decisión, el consejo tiene la potestad, la discusión, el consejo tiene la potestad de validar en sus términos el dictamen, la propuesta dictamen que le presentó la comisión, o bien modificarla, elevando sanciones o disminuyéndolas, en fin. El consejo en este sentido es soberano, digamos. Sí, corrígeme si estoy equivocado, pero el primer informe, tengo entendido que el primer informe de la unidad técnica de fiscalización respecto de la elección de Coahuila, no contenía en su dato final de los gastos de campaña un rebase. Y solo fue cuando la comisión de fiscalización le pidió agregar algunos criterios, fue que se dio ese rebase. Así es, mira, te pongo el ejemplo muy claro, y hay un caso específico, digamos, que es el que más discusión ha generado en estos días. La unidad de fiscalización, en su propuesta inicial, no contemplaba el gasto de los representantes de casilla o generales de los partidos políticos. Simple y sencillamente dejó pasar, digamoslo así, la revisión sobre este concepto de gasto. La comisión de fiscalización le dijo a la unidad que tenía que contemplarse, y a partir de entonces ha comenzado un trabajo muy complejo, porque la única manera de que se asuma de que no hay gasto, es decir, que el trabajo de estos ciudadanos para los partidos fue gratuito, es si los partidos presentan un escrito firmado por cada uno de los ciudadanos diciendo que efectivamente el trabajo fue gratuito. Entonces, se tuvo que desplegar un gran operativo para recabar esa información en los cuatro estados en donde había habido elecciones. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la unidad, la comisión de fiscalización, le puede ordenar a la unidad que haga nuevas diligencias, o que enrobustezca, digamos, los trabajos que presentó en su primera propuesta. Y eso implicó un aumento importante en el gasto de campaña. Ahora, ¿eso es definitivo? Pues no, porque el Consejo General tendrá que validar si, uno, si la comisión hizo bien, dos, si el trabajo realizado por la unidad de fiscalización, en este caso específico, estuvo bien. En fin, hay una discusión abierta todavía. Esto, déjame decírtelo así, como se dice coloquialmente en el béisbol, no se acaba hasta que no cae el último out, y el último out caerá al cabo de la sesión de hoy del Consejo General. E incluso, esa decisión todavía puede impugnarse, por supuesto, ante el Tribunal Electoral. Ahora, ya se ha creado en la opinión pública la sensación de que esta elección va a ser anulada por este rebase. ¿No corre riesgo el Instituto, Lorenzo, por esta impresión? No me refiero por el apego al reglamento o a la ley. ¿No corre el riesgo el Instituto de que, si finalmente no se anula esta elección en Coahuila, el Instituto pague un precio de credibilidad? Mira, el problema sería si el Instituto se empecinara no habiendo elementos para determinar el rebase. Y hay un punto bien importante, en todo caso, Pascari, el Instituto no anula elección. El Instituto, en todo caso, determina si hay o no rebase a los topes de gasto de campaña, que, por cierto, no fijó el propio Instituto. Me gustaría hacer una aclaración al respecto en un minuto más, si me permite. Sí, por supuesto, porque es un tema importante sobre el que quisiera preguntar. Lo que hace es hacer un trabajo de rendición de cuentas, definir cuánto dinero ingresaron y cuánto dinero gastaron los partidos en las campañas. Si hay o no rebase, es una consecuencia de ese trabajo, de esa revisión, pero mal haríamos si nosotros nos fijáramos una conclusión como punto de partida. Es decir, si dijéramos, aquí vamos a ver cómo le hacemos, pero hay rebase. O al revés, aquí vamos a ver cómo le hacemos, pero no vamos a determinar un rebase en los topes. Así que, digamos, el trabajo tiene que ser lo más objetivo y lo más, digamos, lo más centrado en las cifras y no en los resultados que las cifras puedan arrojar. Y luego serán los tribunales, eso sí, los que van a definir si hay o no unidades. Nosotros cuando terminamos el trabajo de este dictamen, repito que por supuesto puede ser impugnado ante el tribunal, le vamos a notificar el contenido mismo a los tribunales, en primera instancia a los locales que están calificando las elecciones del 4 de junio pasado, pero también a las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ellos serán seguramente en última instancia los que conocerán de la calificación de las elecciones y son ellos los que tienen que considerar y ponderar si en un eventual rebase de topes de gasto es causal o no de nubilidad. Pero eso le toca ya a los tribunales. Oye, ahora, si me permites, Pascal, me gustaría hacer un énfasis en el tema que te decía de los topes. Mira, los topes de gasto, de campaña, no los fija el INE, los fijan los OPLES, las autoridades electorales de cada estado, pero tampoco de manera discrecional, sino que a partir de una fórmula de cálculo que está establecida en la ley. Es decir, son al final del día los propios legisladores, las fuerzas políticas representadas en los congresos locales, los que en cada entidad han definido el tope de gasto. Y en algunos casos, como en el Estado de México, y eso fue objeto de polémica, lo recordarás hace varios meses, fijaron un tope de gasto, es tratoférico, para decirlo de alguna manera, altísimo, muy similar, por cierto, al que va a ser el próximo año el tope de gasto presidencial que en su momento el INE, a partir de lo que dice la ley general de instituciones y procesos electorales y la ley de partidos políticos, establece. Esto es, para ponerte en cifras, nosotros estimamos, todavía esto se puede mover, porque no son las cifras finales, pero nosotros estimamos que el tope de gasto de campaña presidencial en 2018 rondará los 427 millones de pesos. Y el tope de gasto de campaña que se fijó para elección de gobernador del Estado de México fueron 285 millones. Sí, ahí hay algo que no checa, ¿no? Oye, déjame preguntarte esto, Lorenzo, porque fue altísimo, como dices, el del Estado de México. En el caso de Coahuila, perdóname, Pascal, y en el caso de Coahuila es bajísimo. 19.2, ¿no? De Mayarit siendo un Estado más grande, ¿no? Sí. ¿No valdría la pena homologar esto a nivel nacional para todas las elecciones de gobernador? Bueno, totalmente, hay que encontrar criterios generales. Sí. Claro, no le toca al INE de entrada hacerlo, porque, repito, esa es una potestad que se dejó en cada legislación, a cada legislador. Mira, la desproporción es tal, déjame hacerte esta comparación, que si comparamos, insisto, proporcionalmente hablando, a partir del número de ciudadanos involucrados en cada una de las elecciones, si comparamos el tope de gasto de campaña del Estado de México con el presidencial de 2018, el primero, el del Estado de México, es proporcionalmente cinco veces mayor que el presidencial. Si por cada cinco pesos que se van a costar, digamos, distribuido por el número de electores involucrados, las campañas presenciales como máximo, en el Estado de México costaron 25 pesos. Sí. Y en el caso de Coahuila ocurre exactamente lo contrario. En el caso de Coahuila, insisto, comparativamente con Nayarit, que también tuvo el exenio de gobernador este año, el tope de gastos en Coahuila es más de un millón de pesos menos que el de Nayarit. Es decir, en Coahuila fueron 19.2 millones, y en Nayarit más de 20 millones. Siendo que Coahuila tiene un padrón electoral dos veces y media más grande que el de Nayarit. Si el mismo criterio de Nayarit se hubiera aplicado en Coahuila, en Coahuila el tope de gastos de campaña habría sido de 50 millones y no de 19 millones. Y no estaríamos hablando quizá de rebases. No estaríamos eventualmente hablando de rebases, pero insisto, eso no le toca al INE juzgarlo. Ese es un problema de los legisladores locales. Si hicieron bien o mal estos cálculos no es un asunto que le compete al INE decidir. Lo que sí es que el INE tiene que revisar puntualmente, sin mirar en las consecuencias, a cuánto ascendió con la mayor objetividad posible los ingresos, pero sobre todo los gastos de los partidos. Si hay o no rebases, eso no es un asunto que el INE tenga que tomar en consideración para hacer una fiscalización objetiva y parcial. Pues Lorenzo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Evidentemente vamos a estar muy pendientes de lo que se discuta hoy en el Consejo General. Gracias. Al contrario, le agradezco como siempre mi estimado Pascal Soler. Un fuerte abrazo. Gracias a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vámonos a una pausa. Ya llegó por aquí Pablo Carrillo. Vamos a hablar con él de la jornada deportiva del fin de semana.